¿Dónde está María José? Cuéntanos Rubén Mendoza, ¿cómo está Rubén? Hola Cris, Alejandro, muy buenas tardes. Pues bueno, ahora traemos la historia de una mamá que está trabajando en su óptica una tarde cualquiera. De pronto alguien entra, le pide hacerse un examen de la vista, la ataca y se roba a su niña de 11 meses. Les cuento esta lamentable historia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hace exactamente o casi 5 años y medio de que se robaron a la pequeña María José. Le vamos a mostrar su fotografía cuando esto ocurrió, cuando esta bebita tenía apenas 11 meses de edad. Y también le vamos a mostrar los retratos progresivos que han hecho las autoridades para saber cómo se ve María José después de estos años que han pasado, para ser exactos 5 años y medio. Por eso le pedimos que ponga atención a estos retratos y nos ayude a identificar a esta pequeña. Esta persona me ataca con un arma punzocortante y me empieza a cortar la garganta. Yo me caigo, me empiezo a desangrar, pero puedo ver todavía cuando toma en brazos a mi hija María José. Así le robaron a Maribel lo que más quiere en este mundo, su hija María José Monroy Enciso. Todo ocurrió el 21 de septiembre de 2010 en los héroes Tecámac, Estado de México. El responsable es este sujeto, Geiser Crespo García, detenido y encarcelado en el penal mexiquense de Cuautitlán, Iscali. Pero, ¿qué hizo con la pequeña María José? Es una pregunta que jamás ha querido responder. Le pido ayuda a la familia de Geiser Crespo García, les pido su ayuda para que me ayuden a saber dónde está mi hija. Fue mientras tenía 11 meses de edad cuando ocurrió el robo de María José. Las autoridades han hecho dos retratos para conocer cómo podría verse ahora esta pequeña que ya cumplió los 6 años de edad. Su familia suplica poner especial atención en este que es el más reciente, porque creen que María José pudiera ser su vecina o la compañera de escuela de sus hijos. Yo me perdí de sus primeras palabras, de sus primeros pasos, de muchas cosas. Yo tengo mucho amor guardado por mi hija. Entonces, el día en que yo la encuentre, yo sabré cómo manejarlo. Lo que quiero es tenerla conmigo y darle todo este amor que he guardado para ella. Existe una recompensa de millón y medio de pesos para quien aporte datos que lleven a la localización de María José. Cinco años, cuatro meses y cuatro días el tiempo que lleva desaparecida y el lapso que le ha causado un profundo dolor a toda su familia. A las personas que tengan a mi hija María José, si me están viendo también les pido, les suplico que me la regresen. Yo ya no puedo más, yo quiero a mi hija. Con el corazón en la mano les pido, regrésame a mi hija, es lo único que quiero. Terrible historia la de María José Monroy, enciso, que por cierto tiene una mancha en la muñeca de su manita derecha, si la reconoces. Y tiene información de ella, créame que nosotros y sobre todo su madre se lo va a agradecer muchísimo. Y quien también está desaparecida es esta otra niña que ahora vemos en pantalla. Se llama Carla Romero Tesmol, tiene 11 años de edad y alguien se la robó cuando la pequeña se fue sola de su casa a la escuela. En ese trayecto desapareció, esto fue en la colonia Barrio de Cristo, en San Pablo del Monte Tlaxcala. Esto ocurrió el pasado 13 de enero. Carla tiene una cicatriz en la ceja izquierda y en la nariz, así que si la reconoce, ahí tiene la fotografía. Si tiene información de su paradero, póngase en contacto con nosotros aquí a Hechos Meridiano. Oye, en el caso de María José, dices el culpable no ha querido decir absolutamente nada. Nada, lo han interrogado tanto las autoridades, ha tenido audiencia inclusive con la mamá de María José y por ningún lado quiere hablar y decir qué fue lo que hizo con esta pequeña desafortunada. ¿Cuántos años le echaron ya de cárcel al loco ese? Él todavía no está sentenciado, está el proceso todavía no, ya tiene un par de años en la cárcel, lo han sentenciado todavía. De hecho sí está sentenciado, pero por otro ilícito, se le acusa de la violación de otra pequeña, de otra menor de edad. Pero por el caso de María José, todavía no lo sentencia. Y vaya historia, ¿no? Sabes quién fue, quién se la llevó y que no te quiera decir qué pasó, qué hizo con la pequeña. Exacto, ojalá la gente haya puesto atención en esas fotografías, en esos retratos, que lo estaremos difundiendo en las redes sociales, de Hechos Meridiano, para que nos ayuden a encontrar. Buenísimo, gracias Rubén. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.